Don Jorge Domínguez Martín, cuando quiera. Gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la organización por invitarme y para hablar de este tema en concreto que es el máximo aprovechamiento de la materia orgánica y agradezco y felicito a mi anterior colega por la charla excelente que me evita a mí hablar de cosas de compostaje que también podría matizar. Yo hice mi tesis, la leí en el año 96, comparando los procesos de compostaje y vermicompostaje, sobre todo de residuos animales y a partir de ahí llevo 20 años trabajando en los dos aspectos pero cada vez cogiéndole más cariño a la parte del vermicompostaje que aunque hay opiniones que es una especie de compostaje especial, pues veremos que así no lo es. Bueno, la primera diapositiva es una foto bonita para un poco llevar la contraria a la idea de que estos bichos son bastante repulsivos, pero bueno, si se le coge un buen ángulo pues se pueden ver cosas como esa. En cualquier caso, y paso rápido para no perder mucho tiempo y no cansar a la gente todos los residuos van a tener un grandísimo componente de materia orgánica ya sean los urbanos, como vimos, los agropecuarios, los industriales y a través de, si son residuos que están en fase sólida van a ser susceptibles de tratarse mediante estos procedimientos no las digestiones aerobias, mediante oxidaciones biológicas controladas que pueden ser la más conocida, sería el compostaje que transcurre por la acción de microorganismos en regímenes de temperatura altos y el vermicompostaje, del que hablaré un poco más que es un proceso en el que trabajan de forma conjunta o por decirlo así, los que llevan a cabo el proceso de compostaje serían las lombrices de tierra en combinación con los microorganismos siempre a niveles de temperatura mesofílica más baja a todo el mundo le puede sonar, puede parecer como una obviedad y entonces diré, ¿para qué llevo yo trabajando 20 años en el vermicompost? y aparentemente cogemos un puñado de lombrices las mezclamos con materia orgánica y vamos a tener un vermicompost bueno, eso daría muchísimo que hablar y esto va en relación a muchas cosas que mi colega comentó anteriormente de forma resumida, aunque esto se podría partir mucho más el vermicompostaje es un proceso de bioxidación en el que solamente algunas especies detritivas de lombrices y trabajando en interacciones con los microorganismos van a convertir la materia orgánica en un producto final que es lo que se conoce como vermicompost que como le ocurre al compost no es una cosa única sino que veremos que es una cosa prácticamente cada uno peculiar en sí mismo las lombrices en sí mismas funcionan como si fueran una especie de reactores, casi de digestores anaerobios en su intestino a través de bueno, por el cuerpo van a pasar toda esa materia orgánica que está en digestión y ahí van a sufrir ya una serie de procesos muy importantes que van a producir grandísimas modificaciones en las comunidades de los microorganismos que tenemos en la materia orgánica en descomposición de forma por hacer un símilo, una equivalencia la fase termofílica del compostaje se correspondería más o menos con la fase activa de las lombrices en el procesamiento y luego tendríamos una fase de maduración que en este caso sería un producto del trabajo exclusivo de los microorganismos en sus diferentes grupos y facetas como reflexión a todo esto yo llegué más o menos a una conclusión parecida a lo que vamos a ver aquí es que cuando abordamos un problema de gestión de residuos en este caso residuos orgánicos siempre nos vamos a encontrar con un proceso que podemos abordar como en dos pasos un primer paso siempre sería convertir esos residuos en un producto estable por decirlo así, no tóxico que no tenga problemas pero para ello bueno, básicamente y de forma resumida eliminaríamos sus patógenos los metales pesados otros contaminantes y contaminantes orgánicos que pueden ser persistentes pero también dependiendo de varias cuestiones podemos ir más allá en el proceso y entonces dar un salto más y ese producto simplemente estable llevarlo a un producto muy interesante y esto lo conseguiríamos pues también de forma resumida aumentando la composición de sus sustancias úmicas aumentando los niveles de la microbiota específica aumentando las sustancias reguladoras de plantas y toda una serie de sustancias enzimáticas y de otro tipo que le van a dar unas peculiaridades biológicas a estos sustratos ¿Cómo podemos abordar? ¿Cuál sería la decisión? Pues entre comillas podríamos coger como para elegir esas opciones la calidad del residuo cuando un residuo es malo podríamos conformar con quedarnos en la estabilización cuando un residuo sea bueno podemos llevarlo a un fertilizante orgánico ¿Qué es un residuo bueno? podríamos hablar otra media hora pero como vimos aquí dependerá fundamentalmente del sistema de gestión de los residuos si un residuo normalmente fuera de los residuos peligrosos no lo mezclamos ni hacemos cosas raras con él desde el momento de su recogida lo podremos catalogar como un residuo bueno como ejemplo particular simplemente de unas cosas que llevamos un par de años o tres trabajando y que tenemos algunos resultados preliminares en Galicia tenemos una producción bastante alta de vino también aquí en las Islas Canarias podría ser un problema parecido incluso en España en España se genera prácticamente más de un millón de toneladas al año de bagazo que tiene mucho interés perdón porque en sí mismo es un material bastante interesante del que podemos obtener compuestos bioactivos muy interesantes para resumirlo estos compuestos me quedaría con polifenoles y con ácidos grasos que fundamentalmente se encuentran localizados en las semillas de las uvas entonces cuando nosotros sometemos en reactores grandes desde vermicompostaje y colocamos bagazo de uva y una población importante de lombrices de tierra en pocos días o hasta semanas esto depende de cómo manejemos las densidades de población pero el proceso se acelera a gran velocidad pues llegamos a un momento en el que se separan están perfectamente separados en lo que yo llamo el vermihumus de las semillas de tal manera que en un proceso muy sencillo se pueden separar las semillas para obtener ya polifenoles y ácidos grasos y además un vermihumus libre de polifenoles con unas propiedades mucho más interesantes como biofertilizante este proceso lo hemos patentado en el año 2015 el de separación y además con un colega mío que está aquí que es Canarios de Tenerife aunque es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo y es un prestigioso enzimólogo pues hemos encontrado también en estos materiales en los sustratos cantidades de enzimas muy importantes desde el punto de vista de que son capaces de romper o de detoxificar pesticidas y que tendrían la potencialidad de utilizarse como limpiadores de suelos contaminados por pesticidas un problema que imagino que muchos de los que estáis aquí os suena de alguna manera coincidiendo con lo que decía el profesor Florian antes simplemente para que os hagáis una idea si miráis esta fotografía de aquí en este puñado de vermicompós que hay ahí ahí hay más microorganismos que la población de África China y la India juntas muchas veces el problema es que nosotros somos demasiado grandes o ellos son demasiado pequeños para que nos llegásemos a entender y las nuevas técnicas que hoy en día disponemos muy recientemente de metagenómica o metatranscriptación que nos permiten conocer las comunidades de microorganismos que hay ahí hasta antes de ayer los tratábamos como un igual todos eran microorganismos ahora veremos que ahí hay miles y miles y miles de especies diferentes que producen miles y miles de sustancias enzimas diferentes que estamos empezando a abrir una puerta y a conocer y que eso tiene importancia fundamental en la gestión después de la materia y del humus que tenemos en el suelo hicimos unas pequeñas pruebas para convencer a la gente de que esto puede ser verdad fuimos a unas bodegas le dijimos que nos dejasen hacer unos experimentos los veis ahí marcamos parcelas estas parcelas en teoría producen vino albariño con ingenieros agrónomos que diseñan diseñan a la perfección la fertilización química y nosotros le dijimos bueno pues esas serían las cepas control las cepas de estos vinos y en las otras aplicamos el vermicompost encontramos esto una tendencia así un aumento que nos sorprendió porque ni siquiera sabemos si tenía todas sus necesidades químicas que es lo que está aportando pues es otra vez un aporte que viene directamente de las propiedades biológicas lo que nosotros llamamos las propiedades no nutricionales de los vermicompost estamos viendo además caracterizando otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la calidad que también bueno por unas pistas y tampoco tengo datos más que preliminares pero sí que encontramos datos de calidad que tienen que ver bueno y a la bodega le permiten en este caso aplicaciones con spray foliar reducir en la incidencia de enfermedades en las hojas al mismo tiempo a las bodegas que esto le interesa mucho reducir mucho el gasto de pesticidas lo que se combina con la obtención de vinos mucho más menos tratados y poder llegar a modelos de gestión de este tipo a los que pretendemos en los que a partir de la propia bueno es convencer y esto sería un ejemplo simplemente que se puede llevar a cualquier otro sector de que en este caso un residuo una materia orgánica que como vemos no es un residuo se puede convertir y dar mucha valorización a las propias empresas de ese sector y nada más acabo y gracias gracias Gracias.